Oye tú, ¿cómo llego Alienzo Charro? Pues yo creo que muy fácil, carnal, porque la cara de caballo ya la tienes. Idiota. Es nomás si te vas a enojar, ¿para qué preguntas? Condenado tiro loco Macro. Hijo de todo. Aguas, no vas a Alienzo Charro, porque vas de buey, carnal. Híjole. Radio, aviones, teléfonos, chips, internet, www.w.com, interfase, email, computación. Página web, celular, mini-disc, DVD, MP3, agenda digital, inteligencia artificial, microondas, satelical. Prepárate, cuñao, ahí viene una víctima. Como dijo Berta, yo siempre alerta la de tres. Juan, tu tri, por la de carnal. Arriba la dada, 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 dada. Contra la pared, contra la pared. Señores, señores, por lo que más quieran no me hagan nada. No traigo dinero. ¿Y qué trae en el portafolio? Mire, son medicinas. Es que me dedico a vender medicinas, pero se las doy, son todas suyas. ¿Y de qué nos sirven a nosotros las medicinas? Yo creo que sí les sirve. ¿Y para qué? Mire, pues por ejemplo, este jarabe le serviría mucho para su voz, que la tiene como la del gallo Claudio. Usted no canta mal a rancheras, ¿eh? Porque desde aquí percibo que necesito una loción desodorante para el olor a patas que trae. Pero eso no es todo. No, 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 no. Me van a tomar estas pastillas para el insomnio, porque se ve que no duerme. No, pues eso sí es cierto. Estas gotas para las perrillas que les están provocando las medias. Sí, es cierto, ayer me salió otra para... Y por último, esta pomada para las almorranas. Pero si no tenemos. Pero hay que prevenir, ¿algún día las van a tener? No, pues eso sí. Bueno, jóvenes, por todo lo que les di, me deben 147 pesos y 75 centavos. Pero por redondeo de cifras son 150 pesos. Ah, chales, y por el redondeo de cifras son 148 pesos. Sí, pero desde el principio les dije que no traía yo dinero. ¿De dónde quieren que saque? ¿De dónde quieren que roben qué? No, pues tienes razón, cuñado. ¿Para qué se expone el señor? Bueno, no pagan el efectivo con tarjeta. No, pues el efectivo. Ahí traigo 100. No, nada más son 100, faltan 50, señor. No, quizá los otros 50, señor. Bueno, jóvenes, pero sigan mis instrucciones para que nos duren mucho tiempo asaltando en este parque. Con permiso de buenas noches, ¿eh? Oye, pareja, yo siento como que nos dio la cara, ¿no? Ya, como crees todavía que se preocupa por nosotros. ¿Y ahora qué hacemos, pareja? Pues hay que seguir sus indicaciones para que duremos mucho tiempo, como dijo el señor. Y ahí será para la otra, cuñado, para la otra. Oye, ¿de veras no tienes almohorranas? Ya loco, ya está la tercera vez que te digo que no. Oh, es que te digo que anoche te rascabas bien gacho, ya desesperabas. Son barros, son barros del sol. Está grandote.